Hola Simón, felicidades. Te quería felicitar para tu cumpleaños, pero tenía temor porque yo sé que tú no entiendes mis palabras y tengo que pronunciar las S y las R para que tú las entiendas. Me tienes intimidado desde que te conocí tantos años atrás. Pero estoy feliz porque sé que cumples 13 años hoy y pues estás entrando a una etapa nueva de tu vida. Vas a comenzar a vivir los años donde tú mismo vas a decidir qué tipo de hombre tú quieres ser. Vas a tomar una serie de decisiones y al final de estos años, a los 21 años, vas a ser la persona que hayas decidido ser. Y yo espero que tu papi y tu mami te sigan guiando para que desarrolles todo tu potencial. Te ruego por favor que no pierdas el humor que heredaste de tu papi porque eres comiquísimo y nos haces reír a todos, reír a todos. Y que no pierdas el cariño de tu mami para que siempre sigas siendo cariñoso y sigas siendo cómico. Yo tengo un regalo de cumpleaños para ti. Es una lata de Coca-Cola. No tiene la Coca porque me la tuve que tomar. Porque es del 2016. Y la estoy guardando desde que fui a Copa América Centenario. Y vi a Chile ganar el campeonato contra Argentina. Y yo disfruté ese paseo tanto porque ibas representándote a ti, ibas representando a tu papi, ibas representando a Chile. Pues esas son las cosas que tú, tu persona, tu carácter, logra para otras personas. Vivir esa alegría a través de ti. Así que muchas felicidades de Búfalo. Te envía también la tía Enid. Todos mis hijos. Sabes que yo te quiero mucho. Y le pido a Dios que siempre te acompañe. Feliz cumpleaños.